Esto significa que nuestro país es atractivo para la inversión, para el desarrollo, México tiene condiciones inmejorables. Se logró, decía yo, la firma del tratado. Esto permite tener acceso al mercado más importante del mundo. Es un acuerdo, es un tratado para que no haya aranceles a mercancías, que no haya trabas a mercancías que se producen en México. Es la posibilidad de exportar desde México todo lo que significa el mercado de América del Norte, estamos hablando de una relación económica, comercial, fundamental, la más importante del mundo en cuanto a región económica comercial. Al lograrse este acuerdo, esto da certidumbre a las empresas, tanto de México como empresas globales, van a ampliarse las empresas que ya existen en México y van a llegar nuevas empresas. ¡Gracias por ver el video!